¿Qué es el centro de microfinanciamiento en la bolsa? ¿Qué es el centro de microfinanciamiento en la bolsa? Tener una visión crítica de todo eso y de ser consciente que hay riesgos, sobre todo en el hecho que esas introducciones en bolsa también pueden generar expectativas grandísimas que hacen que las instituciones crecen de una manera un poco desrumbada, yo creo que puede ser en español, de una manera un poco excesiva y lo que le puede traer algunos problemas. Pues muchas gracias.